Música Otra vez este güey ¿Qué fue lo que pasó? Sé que me advertiste que me iba a ir muy mal sin ti a mi lado Me mandaste muchas veces enojado al diablo ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué es lo que calculaste mal? Tus predicciones te fallaron Se me hizo muy difícil No voy a mentirte que llegué a pensar que estaba yo fallando Claro que tenía la necesidad del calor de tus brazos Me tuve que aguantar pues decidida estaba ya Que me largaba de tu lado Mírate muy bien hasta donde has llegado Ahora eres tú el que me está rogando Me fallaste tantas veces cada rato Hasta creí que sin ti no iba a lograrlo Y hoy la suerte se ha puesto de mi lado Pues al final de cuentas Por fin te diste cuenta Tus predicciones te fallaron Y como brujo Te mueres de hambre pinche panzón Yo soy María Esther Ponce Deja de lamentarte Busca a quien te quiera Deja por favor de andarme chingando No olvides que tú me alejaste de tu lado Dime que quieres ya Pa' decirte la verdad Ni siquiera te he extrañado Mírate muy bien hasta donde has llegado Ahora eres tú el que me está rogando Me fallaste tantas veces cada rato Hasta creí que sin ti no iba a lograrlo Y hoy la suerte se ha puesto de mi lado Pues al final de cuentas Pues al final de cuentas Tus predicciones te fallaron Paz Lo que está obstruo Y hoy la suerte sacajada Cuenta Nos vemos Dos Vuelta Vuelta Vuelta